Y esta administración y estas calidades de administradoras que llegamos a desarrollar las mujeres derivan pues del hecho de una actividad empírica. En ningún lado nos han venido a enseñar ni qué son las finanzas personales, ni qué es un presupuesto personal, ni cómo llevar el balance de ingresos y gastos, ni el hecho de saber que si no tengo capacidad, clara cuál es mi capacidad de pago, no debo generar un mayor nivel de endeudamiento. Si tengo una tarjeta de crédito, tener claro que esa tarjeta de crédito no es un dinero regalado, es un dinero prestado que tiene un costo. Y si lo uso, voy a pagar ese dinero y algo más. Y en el caso de algunas tarjetas, bastante más. Entonces, sí o sí creo que definitivamente es un mito que sí está sentado en la realidad por la necesidad que han tenido las mujeres históricamente de poder resolver sus problemas económicos para sobrevivir.